¿Sabías qué es el coeficiente reductor en la edad de jubilación? Se trata de un coeficiente que se aplica para rebajar la edad ordinaria de la jubilación a profesionales cuyos trabajos son de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre. Son fundamentalmente trabajadores de la minería abierta, de canteras. Estos coeficientes van del 0,05 al 0,15. De modo que si una persona ha trabajado, por ejemplo, 30 años en este sector y el coeficiente que le corresponde es del 0,10, se multiplican los años trabajados por el coeficiente y resultaría el tiempo de anticipación a su edad de jubilación. En este ejemplo, son tres años de reducción. ¿Quién lo puede solicitar y dónde? Todos los trabajadores de canteras pueden solicitarlo y pueden acudir a cualquiera de las oficinas que tiene la Federación de Construcción y Servicios del Sindicato Comisiones Obreras de Andalucía para conocer con exactitud el suyo. La Administración suele resolver las solicitudes en un plazo aproximado de tres meses.